El Hermano Hey hermano, what's up, what's up, what's up? Yeah, I'm fine, what about you, my man? Hey, very nice, are you ready for the show, man? Yeah, I'm ready, man, what about you, man? Hey, man, also ready, man. Estamos a punto de iniciar el concierto de hoy. Les voy a mostrar un poco donde estamos ubicados y los instrumentos que hay. Los compañeros de la flauta travesa. Acá tenemos el set de Carlitos. Una batería de lujo, vintage, porque tiene platillos antiguos que ya ni siquiera hay, que están muy buenos. Acá está el set callejero. El típico callejero de siempre. Está el teclado, está el contrabajo allá. Acá tenemos los celos, los molines adelante. Y acá atrás está el nuevo bronce, el nuevo viento, también. Está el saxo, el trombón, las trompetas, el clarinete. El piscinio. El piscinio de mi mamá me quería decir que ahora sí es el peor. isa. Ella es el utilidad. Está el color. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video